¿Qué tal amigos de Siglo TV? Qué bueno que nos acompañan. Estamos prácticamente a la mitad de las campañas aquí en Coahuila para renovar la gubernatura, para renovar las alcaldías, las 38 alcaldías y también el Congreso del Estado. Hemos tenido en este estudio a algunos de los candidatos. En esta ocasión nos acompaña Jorge Cermeño, quien es candidato del Partido Acción Nacional para la Alcaldía de Torreón. Jorge, muchas gracias por estar aquí. Arturo, gracias. Gracias y gracias al siglo de Torreón. Jorge, la primera pregunta que quiero hacerte es algo que se cuestionan muchos ciudadanos respecto a la elección de la Alcaldía de Torreón, como las otras 38 alcaldías. ¿Vale la pena competir por una alcaldía de un año? Mira, vale la pena para buscar un cambio en Torreón, vale la pena para buscar un cambio en Coahuila. Y déjame decirte, desde luego esta reforma a mí no me gusta. Me parece que los diputados pudieron haber encontrado otra fórmula. Sin embargo, así está la ley. Vamos a gobernar un año, vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, sentar las bases de un Torreón más moderno, de un Torreón diferente, de que la gente vuelva a creer que sí es posible que las cosas cambien. Pero más allá de eso, mucha gente me ha preguntado también, como ya existe la reelección a nivel federal, buscar alguna controversia constitucional o algún recurso jurídico que permita revisar cómo está la ley para que no tengas que pedir licencia seis meses antes y que fuera posible la reelección. Yo voy a explorar esta posibilidad, no en beneficio de Torreón, sino en beneficio de los 38 ayuntamientos de Coahuila. Ahora, ¿estaría pensando entonces en una posible reelección? No, yo estoy pensando en gobernar, como está en este momento, un año. Un año. Pero sí es posible que se modifiquen las cosas, porque si ya en México existe la reelección a partir del año pasado, bueno, pues yo creo que la figura de la reelección lo que te permite, pues es que si gobiernas bien, la gente pueda darte la oportunidad de gobernar un periodo más. Máxime cuando es un año. Si solamente va a ser un año y tuvieras la posibilidad de gobernar tres años más, pues por supuesto que valdría la pena en beneficio de la estabilidad, del crecimiento, de la buena marcha de los programas. Ahora, entonces, entiendo que su plataforma, su proyecto es para un año en estos momentos. Así es. ¿Qué se puede hacer en un año? Pues mira, muchas cosas. A ver, yo te digo, cuando fui alcalde, en un año logramos duplicar los ingresos, en un año logramos modernizar la administración, en un año logramos estabilizar el CIMAS, que era un área del municipio quebrada, logramos hacer mucha obra. El otro día me puse a revisar el informe de gobierno de mi primer año y créeme que hicimos muchas cosas. Iniciamos la construcción del Parque Fundadores, que ahora es, pues yo te diría, el mejor parque que hay en la ciudad de Torreón, que logramos acabar con un foco de infección. Restauramos la Casa del Cerro, empezamos lo que es la ampliación de la Avenida Juárez, semaforizamos Torreón. Hicimos mucha obra, sobre todo en la policía, por ejemplo, restaurar la academia de policía, aumentarles los salarios. Nosotros cambiamos a mucho personal que no estaba cumpliendo con sus cosas y logramos hacer el Torreón la ciudad más segura. Logramos duplicar el número de patrullas, triplicar el número de motocicletas. Logramos que no hubiera un solo asalto bancario en tres años. Y eso desde el primer año de ejercicio. Se pudieron lograr muchas cosas, Arturo, cuando hay la voluntad y cuando hay la transparencia y el deseo de hacerlo. Yo no quiero decirte que vamos a lograr transformar todo, pero vamos a lograr la confianza de la gente y con la confianza puedes trabajar, puedes hacer mucho. Yo me propongo, entre otras cosas, hacer obras de calidad. Mejorar, empezando por el primer cuadro de la ciudad, con el concurso de los dueños, de las fincas, de los comerciantes, de los profesionistas, para que Torreón vuelva a tener, hombre, el lustre que siempre tuvo y hacerlo una ciudad de oportunidades, de atracción de inversiones para generar empleo. ¿Qué tan parecido es el Torreón de hace 20 años, cuando usted anduvo precisamente hace 20 años recorriéndolo para pedir el voto en su primera gestión, en la campaña para la primera gestión, y ahora que le toca también recorrerlo en cuanto a problemas y en cuanto a avances? Sí, evidentemente la ciudad crece y ha crecido, yo te diría, de manera desordenada en muchos aspectos. Por ejemplo, nosotros creamos un plan director de regulación urbana que ya no existe y ahí tú establecías las zonas habitacionales, densidad alta, densidad baja, las zonas industriales, el crecimiento urbano de la ciudad, el segundo periférico, todo lo que había que hacer en un periodo de cuando menos 20 años, ya no existe, todo eso se perdió y lo hicimos desde el primer año de mi gestión. Yo veo un Torreón que crece, pero que crece con muy malos servicios, la queja en toda la ciudad, en todas partes de donde vengo ahorita, falta de agua, falta de drenaje, pésima pavimentación, inseguridad en las colonias, falta también de atracción de inversiones para generar empleo. Esas son las quejas fundamentales. Servicios básicos de calidad que no los hay. Yo, me preguntas la comparación, pues Torreón venía también de una muy mala administración, un Torreón endeudado, un Torreón donde la gente no confiaba en sus autoridades, habían corrido al alcalde anterior, Mariano López Mercado, y luego Salvador Jalife, con un interinato de un año de Salvador Jalife. Había una inseguridad terrible, veníamos del error de diciembre del 94, el país tenía la peor devaluación, quizá de su historia, cuánta gente perdió sus casas, las hipotecas, empresas que cerraron. Veníamos de una ola de secuestros en la laguna. Aquí hubo decenas de empresarios que fueron secuestrados en los años 94, 95 y 96. Había una enorme inseguridad, la ciudad estaba semi-oscura porque la mitad de las lámparas no prendían. Y por cierto, déjame decirte, yo logré iluminar Torreón al 100% sin endeudar a Torreón. Y lo que hicieron ahorita me parece una mega estafa para la ciudad. Lo que nos están cobrando, aunque dicen que no lo pagamos, aunque dicen que el alumbrado se modernizó, lo estamos pagando a través de los recibos de la luz con el derecho del alumbrado público. Me parece que obras como estas no tienen justificación, como muchas otras, como el teleférico, lo que tú quieras. Ahora, menciona que ese plan director de desarrollo que se inició en el primer año de su gestión se perdió. ¿Cuándo ve que se empezó a perder esa planeación? Pues mira, yo creo que los últimos gobiernos, cuando menos el de Eduardo Olmos, el de Riquelme, no sé si en parte en el de José Ángel, no lo sé, no tengo el dato preciso, pero yo estoy preguntando dónde está ese plan director y me dicen los actuales que no existen. Se perdió. Se perdió. Es una pena. Y hablamos ahora de la creación del implan, de un área que en principio a mí me parece positivo, que exista un área de planeación que le dé a la ciudad un crecimiento ordenado pues a mediano y a largo plazo. Yo estoy de acuerdo con la idea, como existen muchos países del mundo donde, por ejemplo, existe la figura del city manager, que más allá de quién gobierne, pues hay un área profesional, técnica, que se dedica a planificar el crecimiento de la ciudad, a planificar las obras, a saber cuántos años tiene de duración el drenaje pluvial, sanitario, cuándo se pavimentó la última vez, cuándo tienes que cambiar las lámparas. Bueno, esa es una planeación técnica que tiene que estar más allá de los vaivenes políticos, que a los políticos no se les ocurra hacer obras solamente porque van a hacer un negocio o porque así se les ocurrió, sino que hagas lo que la ciudad necesita, que haya prioridades. No puedes andar haciendo obras de relumbrón cuando la gente no tiene agua, no puedes andar haciendo obras innecesarias cuando la gente no tiene un buen drenaje. Aquí en el primer cuadro me he reunido con restauranteros, con comerciantes, con dueños de fincas. Es increíble ver el deterioro, la falta de plusvalía que estamos teniendo en la ciudad. Hoy en la mañana me reuní con los notarios aquí en la ciudad. Bueno, pues se queja todo mundo de muchas cosas. Para empezar, la tramitología que genera corrupción, la falta de certidumbre jurídica que yo lo veo en las colonias. Hay miles y miles de torrenenses que viven en fincas que no tienen escrituras, que no han logrado que la tenencia de la tierra se regularice, como en su momento lo hicimos con muchos vecinos aquí del poniente de la ciudad de Torreón que tenían cerca de 80, 90 años que no podían regularizar. Pues esto te genera también falta de servicios, falta de incentivos, falta de plusvalía de una ciudad que va creciendo, pero que no se arreglan los problemas que venimos arrastrando de muchos años. Hace un diagnóstico de la ciudad y quiero preguntarle de todos estos problemas que observa, ¿cuáles son los principales, los tres principales problemas que hoy tiene el municipio de Torreón? la falta de servicios, la falta de servicios de calidad. Pero servicios son muchos, ¿alguno particular? Agua, drenaje, drenaje pluvial, drenaje sanitario y pavimento, servicios, falta de seguridad, o sea, la gente sigue desconfiando de sus policías, las colonias que están en el norte de la ciudad, ampliación Los Ángeles, Los Ángeles, Margaritas, la moderna, la Francisco Villa, se quejan de la inseguridad, la gente quiere cerrar calles porque cree que de esa manera se van a resguardar y así van a vivir mejor, se quejan de muchos asaltos, de levantones, de secuestros que sigue habiendo en la ciudad y a veces no se denuncian, yo quiero una policía confiable, Arturo, yo quiero policías bien pagados, me dicen que hay cuatro policías que se murieron el año pasado y no les han pagado sus seguros y no se los han pagado porque el municipio no ha pagado la póliza, el endeudamiento que tiene el municipio de Torreón, yo espero que no pase de lo que dicen que se debe, más de 600 millones, aparte los 3 mil millones del alumbrado público, yo quiero recibir la ciudad y auditar las cosas para recibir la casa en orden y poner orden otra vez. Otra de las quejas fundamentales, Arturo, pues es la falta de empleo, cuántas empresas nuevas han llegado aquí a la región en los últimos 15 años, 10 años, cuando yo fui alcalde llegó Caterpillar, llegó Lincoln Electronics, llegó Montupet, que es una empresa que fabrica cabezas de motor, llegaron muchas otras empresas, llegaron empresas como Walmart, como Sambor, se empezaron a construir hoteles, se empezó la construcción de cuatro caminos y galerías, había pleno empleo, había una ciudad segura y la gente confiaba en sus autoridades, para mí el principal problema es de confianza, si la gente confía en nosotros, vamos a hacer que la sociedad trabaje y colabore, yo tuve un programa que decía Torreón dice no a la mordida, buscando moralizar la actuación de los servidores públicos, yo tuve un programa que decía vamos a echarle una mano, con tu acción, échale una mano a Torreón, pidiéndole a la gente que arreglara banquetas, que arreglara fachadas, que retiráramos las chatarras, el escombro, que limpiáramos la ciudad, arreglamos el bosque Venustiano Carranza y la Alameda Zaragoza, acabo de ir ahí a los dos lugares, es una vergüenza como está en este momento, yo quiero que todas las áreas verdes de Torreón vuelvan a ser áreas verdes y que encarguemos a los vecinos que nos cuiden, que nos ayuden a mejorar las áreas verdes y vamos a generar canchas deportivas, porque la inseguridad se combate combatiendo las causas, empezando por generar mejores condiciones para la gente, en deporte, en cultura, por supuesto, con educación, haciendo que la sociedad participe y generando empleo, y el empleo no llega por arte de magia, el empleo llega cuando tú encuentras que las condiciones positivas que tiene nuestra región, porque somos una región con ventajas comparativas o competitivas mucho mejor que otras, pero compárate ahorita con Querétaro, con Guanajuato, con San Luis, con muchas ciudades que antes eran menos que la comarca lagunera, donde se perdió el espíritu de lucha, de esfuerzo de los laguneros, Arturo. Me llama la atención que de los tres servicios o problemas que menciona, son parte de lo que el actual del ayuntamiento que fue encabezado por Miguel Riquelme que hoy es candidato a la gubernatura, más ha destacado y presumido en los informes agua con la perforación de varios pozos para incrementar la disponibilidad del líquido, seguridad bajando los índices en comparación con hace cuatro o cinco años que teníamos los picos más altos en la historia reciente de la región y de Torreón y el tema de del empleo con la prácticamente desaparición de la sequía que tuvimos durante diez años el arribo de algunas empresas. ¿Qué está pasando con esos datos que nos presentan? Pues que son verdades a medias. Yo te invito a que vayan a las colonias, nos han acompañado algunos reporteros, no hay colonia a la que no vayamos, que no empiece a quejarse de esto exactamente que tú estás hablando. Se han perforado más pozos, ¿por qué no hay agua en las colonias? ¿Por qué no llega con la fuerza necesaria? ¿Por qué los brotes de aguas negras? Y te hablo de colonias del poniente, te hablo del centro aquí de Torreón, de esto se quejan muchos restauranteros, de malos olores, de drenajes tapados, de falta de agua que tienen que traer pipas para poder llenar aquí los tinacos. Bueno, esto es general, yo no sé de qué presumen, yo no sé qué estén diciendo o que nos sigan mintiendo, ¿por qué? Pero hay unos datos oficiales, ¿no? Por ejemplo, en materia de seguridad. En materia de seguridad, yo coincido en que han bajado los delitos de alto impacto, pero yo te invito a que vayan a estas colonias, a que le pregunten a la gente qué tan seguro se siente. Hombre, ha habido mejoras, no estamos en la etapa de los años 2011, 2012, que fue brutal. De los peores años de una inseguridad brutal que vivimos en la comarca lagunera, estoy de acuerdo, han bajado los delitos de alto impacto, pero han aumentado los robos, yo tengo las estadísticas, han aumentado los robos, han aumentado los secuestros, han aumentado los homicidios. Bueno, en esto no estamos mejorando, pero sobre todo la percepción ciudadana sigue siendo de una vigilancia policíaca que no es la adecuada. La gente en la alianza, tuve una reunión hace dos días con ellos, ¿de qué se quejan? De que a las 5, 6 de la mañana pues llegan con inseguridad a trabajar, que los camiones que llegan cargados de frutas, verduras, legumbres, etcétera, lo primero que hacen es extorsionarlos. Llegan los agentes a preguntarles, a ver qué llevan, qué traen, a revisar papeles y a pedirles dinero. Bueno, pues todas esas cosas suceden, nomás que hay que preguntarle al ciudadano qué tan seguro se siente. Tu casa está en el Campeste de La Rosita y quiero que le preguntes a todos los vecinos cómo se sienten con las obras del Metrobús. Qué bueno, son obras y tiene que haber algún malestar, pero dónde están los agentes de vialidad para acabar con el caos vial que se está generando con todo esto. Yo quiero agentes viales que no estén escondidos detrás de una palmera, a ver cómo te infraccionan. Yo quiero agentes viales que estén sirviendo a la vialidad de la ciudad. Yo quiero que haya servicios modernos para que los semáforos, la sincronización de los mismos, para que la vialidad en las escuelas, en aquellos lugares donde la gente tiene que circular de otra manera, pues lo hagamos, Arturo. Vamos cerrando ya, se nos agota el tiempo, pero quiero preguntarle, Jorge, un tema que está ahí y que es una parte de la característica de esta campaña. Tenemos por el lado del PRI a un candidato que le apuesta mucho a la juventud en su campaña contra un candidato, Jorge, que le apuesta a la experiencia. ¿no es una desventaja en el caso de Jorge Cermeño el tema de la juventud, digamos? Pues mira, yo te, yo te, yo creo que no es ni ninguna desventaja, ni a favor, ni en contra. La experiencia, pues simplemente te puede dar la carta de saber qué sabes hacer, con qué experiencia cuentas, cómo lo has hecho y la juventud, pues evidentemente le empuje el trabajo, el esfuerzo, pero nadie contrata a alguien que no sabe hacer las cosas, lo vas a tener que enseñar. yo tengo la experiencia de buen gobierno, tengo la experiencia de haber sido un buen legislador, no un legislador del montón, porque yo fui presidente de la Cámara de Diputados, yo fui coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado y fui embajador de México en España, un cargo del que me honro mucho, porque muy pocos mexicanos, yo te diría, quizá uno o dos laguneros hayan alcanzado el honor de representar a tu país en otro lugar y me parece que esa experiencia acumulada y la de haber sido un alcalde, que la gente reconoce lo que hicimos, que puedo salir a las calles y decir lo que hicimos y que la gente reconozca el trabajo honesto, el trabajo de entrega, el trabajo que sirvió a los ciudadanos de Torreón, me parece que mi mejor carta de presentación es esa, yo no sé si eso compita contra alguien que pueda decirte que va a correr un maratón o no, yo fui deportista toda mi vida, no tengo, no ando buscando ni decir quien no soy ni que soy más joven o que aguanto más o que vamos a competir en alguna competencia deportiva, la gente sabe quien es Jorge Salmeño, yo respeto a la gente, lo único que te digo es que cuando he estado con los jóvenes, cuando fui a la universidad a la Salle con más de 1300 jóvenes que la gente percibe cuando le hablas con la verdad, cuando eres congruente con lo que dices y con lo que haces la gente lo reconoce y con esos 1300 jóvenes fui el candidato más aplaudido y más aceptado dicho por los directores, por el rector, por los alumnos, por la gente que ahí estuvo y ahí estuvieron todos los demás, todos los demás, mis adversarios y candidatos a gobernadores de todos los partidos. He estado con jóvenes en las colonias, en la calle, en muchos lugares, mis redes sociales, yo te invito a que veas mi página. Tengo un diálogo permanente con toda la gente, con la gente mayor y con la gente joven y es la página más visitada y las actividades que estamos teniendo pues hace que la gente se interese y participe en la política. El reto para mí es que los jóvenes pues entiendan que están decidiendo el futuro, no el futuro, el presente. Más del 40% tienen menos de 35 años. Yo los invito a que participen. Va a ser muy importante el voto de los jóvenes en esta elección, ¿no? Va a ser importante y yo espero que la gente que no cree ni en la política ni en los políticos nos den la oportunidad. Yo confío en ti que me estás viendo y quiero que me des la confianza de demostrarte que podemos hacer las cosas de una mejor manera. El gran reto sacar a votar a los jóvenes parece ser en esta elección. Se nos acaba el tiempo. Jorge, gracias por estar con nosotros. Pues estamos a la mitad de las campañas, falta un mes, vamos a ver cómo se desarrolla este último mes y pues de cara a la elección del 4 de junio. Muchísimas gracias. Gracias amigos de Siglo TV, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!